Hermanos Nicaragüenses ¡Familia! ¡Familia de nuestro General de Hombres Libres, Augusto César Sandino! ¡Familio! 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 Nos saludamos a los hermanos de las fuerzas políticas, movimientos revolucionarios que en la lucha por la paz y en solidaridad con el pueblo heroico de Bolívar, de Chávez han tenido este encuentro aquí en Managua, en solidaridad con el pueblo y gobierno que encabeza nuestro hermano Nicolás Maduro. Bienvenidos, queridos hermanos. A ellos los acompañan también unos hermanos irlandeses, Irlanda. Un pueblo que... ¡Cuánta lucha! ¡Cuánta lucha! ¡Cuánto sacrificio! ¡Cuánto eroí! Hasta... finalmente conquistar... la paz. Y para llegar a la paz... ellos tuvieron que pasar por un proceso de negociaciones complejas hasta que finalmente triunfó la paz en ese pueblo heroico, en ese pueblo valiente. todo nuestro amor, todo nuestro cariño del pueblo de Darío, del pueblo de Sandino para... el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela que hoy está librando, una vez más, una lucha por la paz. Por la paz. Eso lo he expresado con toda claridad. Nuestro hermano, el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Lo he dicho con toda claridad. Lucha por la paz. Lucha por la soberanía, lucha por la independencia. Lucha por la paz es un compromiso. Un compromiso que tiene su base en lo que es el espíritu, la convicción de nuestro pueblo latinoamericano y caribeño, que es su compromiso con la paz. y así lo dejamos plasmado todos los países, todos los pueblos, todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños. En la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Ahí están en sus principios, en sus fundamentos. La región, toda la región latinoamericana y caribeña, una región, una zona de paz. Así lo dijimos, así lo comprometimos, así lo juramos y así lo ratificamos hoy, en el 85 aniversario de nuestro general de Hombres Libres. Gracias. y la paz habrá que defenderla y la paz finalmente triunfará. más allá de las amenazas. Porque estoy convencido y así lo han expresado todos los gobernantes latinoamericanos y caribeños, en eso han sido unánimes más allá de la diferencia en que no admiten, no avalan una intervención, una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente lo han dicho los países de la comunidad europea, más allá de las diferencias, más allá de sus posiciones políticas, lo han dicho con toda claridad, las diferencias no significan que estén a favor de la intervención de la guerra, sino hay una coincidencia, tiene que buscarse, tiene que trabajarse, tienen que desarrollarse en todo caso iniciativas dentro del marco constitucional de la República Bolivariana de Venezuela e iniciativas pacíficas para encontrar una solución por la vía pacífica. Así ha quedado consignado. Y todos esperamos, todos deseamos que se pueda trascender a la amenaza, que se pueda trascender a a lo que son los intentos de querer convertir la región, una región de conflicto bélico, que al final va a prevalecer la paz. Para nuestro pueblo, para las familias nicaragüenses, nuestro reconocimiento por la forma en que han venido enfrentando los desafíos, los retos que nos dejó el intento de golpe, no solamente la pérdida irreparable de vidas humanas, sino que también el daño a las infraestructuras, de centros hospitalarios, de escuelas, de viviendas, ¿cuánto daño? El daño a la economía, ¿cuánto el daño al empleo? O sea, con esa acción criminal lanzaron al desempleo a muchos hermanos nicaragüenses. Afectaron los cimientos de nuestra economía, que tenía un crecimiento sostenible de manera ininterrumpida, crecimiento que andaba entre 4.5% y 5%. ¿Cómo se venía veníamos atacando la extrema pobreza y reduciéndola la pobreza y reduciéndola desarrollando los programas de salud, educación, todo en beneficio de los pobres que son la mayoría de nuestro país, todo en beneficio de los trabajadores, del pueblo trabajador. todo en beneficio de los campesinos, en beneficio de la juventud, en beneficio de las mujeres, cuántos programas que venían caminando, que se venían multiplicando y la tenacidad del pueblo nicaragüense ganándose el respeto de la comunidad internacional y la comunidad internacional aportando recursos, proyectos, programas, en beneficio de las familias nicaragüense, en beneficio de las comunidades, de las comarcas, de los municipios, y cuánto agradecemos esa cooperación, esa solidaridad incondicional que han brindado y siguen brindando pueblos hermanos al pueblo nicaragüense. el golpe fue tan fuerte en el terreno económico, en el orden económico que nos ha llevado a tener que discutir, debatir en la asamblea nacional y abriendo la discusión a los diferentes sectores económicos y sociales, desde los más pequeños hasta los más grandes, para que aporten con sus ideas, con su propuesta, a la reforma tributaria. Una reforma tributaria que llega como objetivo buscar cómo recaudar en una situación extraordinaria los recursos básicos para sostener los programas de salud, para que no se cierren los hospitales, para sostener las escuelas, los programas de educación y que no se cierren las escuelas, para garantizar los servicios básicos de la población, para inyectarle a través de diferentes programas, mayor fortaleza a lo que es el espíritu emprendedor del nicaragüense, porque los hermanos que quedaron desempleados no se quedaron ahí, sentados a la orilla de la acera, sino que inmediatamente ahí nació un emprendedor, porque todos somos, tenemos el potencial de emprender, de emprender las más diversas tareas, las más diversas actividades y se han multiplicado estas iniciativas que dan lugar a que desde abajo se estén fortaleciendo actividades productivas, mientras los sectores medios y los sectores altos que fueron afectados, no buscan también la forma de fortalecerse y que uniendo fuerzas todos los nicaragüenses podamos retomar el camino, el camino que veníamos caminando a buen paso, que podamos retomarlo, que podamos abrir de nuevo esta ruta de seguridad, de bienestar para las familias nicaragüenses. esa es la batalla de hoy y eso lo sabemos todos, esa es la lucha de hoy y en esta lucha estamos comprometidos todos y en esta lucha nos inspira, claro que nos inspira el ejemplo de nuestro general Sandino porque es una lucha por la soberanía es una lucha por la autodeterminación es una lucha por el bienestar de las familias nicaragüenses porque bien sabemos que el pensamiento y el programa de lucha de nuestro general Sandino no solamente se planteaba la defensa del territorio y la soberanía nacional frente a la invasión extranjera hasta expulsar sino que también incorporaba los programas de orden social y hacía un énfasis muy grande en los programas en beneficio de los campesinos de los artesanos de lo que era una población económicamente activa en esos años en esa época y como buen hijo de Bolívar reivindicaba también el supremo sueño de Bolívar y que bien lo expresó que bien lo presentó en su documento escrito ahí en la Segovia donde presentaba el plan para hacer realidad el supremo sueño de Bolívar es decir la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños así lo recogió así lo levantó nuestro general Sandino y sabemos que estamos inmersos en una lucha donde se mueven siempre los intereses expansionistas se mueven siempre los intereses para los cuales no existen fronteras y piensan que las fronteras tienen que estar siendo constantemente delimitadas por la fuerza del poderío militar todavía a pesar que el mundo ha avanzado en lo que es la pluralidad en el orden económico en el orden comercial y en el orden militar también están los que se resisten a entender que el mundo desde hace un buen rato dejó de ser unipolar que no puede ser el planeta tierra dominado y sometido a imperio alguno eso esos tiempos ya quedaron atrás y ya se configuraron otra fuerza económica ya se configuraron otras fuerzas políticas ya se configuraron otras fuerzas culturales ya se potenciaron y ya estamos frente a lo que es el surgimiento viene surgiendo se viene desarrollando y se va a consolidar el mundo multipolar antes eran una potencia después de lo que fue la desaparición del de la unión soviética quedó una potencia la potencia norteamericana y se podría haber pensado en ese momento bueno ahora el mundo se volvió totalmente unipolar todo el mundo pasa a estar sometido al poderío de la potencia norteamericana pero es que más allá de la existencia de esos dos bloques que era la unión soviética y los Estados Unidos ya se venían configurando se venían desarrollando otras fuerzas económicas otras fuerzas sociales otros países otras naciones y es lo que tenemos ahora en nuestro planeta y es lo que tiene que consolidarse y es lo que vendrá finalmente a asegurar y a firmar la paz en nuestro planeta y en esta región tenemos la posibilidad de desarrollar y fortalecer una potencia sin armas atómicas porque por principio y por compromiso lo tenemos los latinoamericanos y caribeños lo tenemos en el tratado de Tlatelolco tenemos el compromiso desde entonces no hay armas atómicas nuestras armas tienen que ver con las enormes riquezas que tienen nuestras naciones en América Latina y el Caribe la primera riqueza los pueblos pueblos con identidad pueblos trabajadores pueblos creativos con mucha creatividad pueblos emprendedores pueblos luchadores y luego los recursos naturales de toda la región por eso Bolívar Rohecía y luego Sandino unida América Latina y el Caribe no para hacer la guerra nadie no para convertirnos en una potencia para ir a disputar territorio y dominio a otras zonas sino para erradicar la pobreza de toda nuestra región y desarrollar el bienestar desarrollar la salud desarrollar la educación desarrollar la cultura la tecnología todo lo que hoy está en manos del mundo desarrollado desarrollarlo acá en nuestra región latinoamericana y caribeña y ahí unidos todos claro que nos convertimos en una gran potencia una potencia para la paz y una potencia para hermanarnos con otros pueblos con otras naciones para poder en práctica también el principio de la solidaridad que es un principio que está en la naturaleza humana y aquí pues seguimos nosotros luchando mientras tanto para defender la paz y alejar alejar las amenazas que siempre existen en el mundo de provocar hechos de violencia o terrorismo con hechos de violencia como los que vemos todos los días en otras naciones en los mismos Estados Unidos de Norteamérica cuántos hechos de violencia cuántos muertos y no nos alegra nos duele porque también somos hermanos del pueblo norteamericano nosotros no somos enemigos del pueblo norteamericano somos hermanos del pueblo norteamericano nuestro general Sandino no era enemigo del pueblo norteamericano y así lo dijo lo escribió yo con tan hermano del pueblo norteamericano lo que sí es que no aceptamos no aceptamos que el más poderoso se siente con el derecho de atropellar al que ve más débil en términos económicos y en términos militares eso no es democrático eso no es justo eso no es cristiano eso va contra los principios que contiene la Carta de Naciones Unidas que hemos firmado todos en el planeta desde los países más poderosos hasta los países más pequeños queda consignado ahí tenemos iguales deberes y tenemos iguales derechos por lo tanto tenemos que respetarnos y la paz como la economía como la salud como la agricultura como todo la vida misma hay que estarla cuidando todos los días hay que estarla defendiendo todos los días y ya sabemos esa otra peste que cruza por nuestra región genera la Biblia genera el día el narcotráfico y el crimen organizado donde los grandes consumidores están en el norte desgraciadamente tristemente no deben estar ni en el norte ni en el sur porque la droga es veneno en toda su forma y todas son agresivas y terminan aniquilando al que cae en la drogadicción y ya sabemos que el gran mercado está en el norte y la gran producción está en el sur una producción que nunca fue pensada por nuestro antepasado ni por los campesinos coca coleros de Colombia de Bolivia de esos países nunca fue pensada para convertirla en droga una hoja energizante para los campesinos para los indígenas energizante como puede ser el café todavía ahí la masca en nuestros hermanos pero luego con la tecnología para la maldad con la ciencia para la maldad entonces ahí salió el veneno y empezó el mercado y los que producían y procesaban la droga ahí en el sur bueno el caminito estaba hecho Centroamérica México para llegar al gran mercado a los Estados Unidos y eso ha significado una lucha que amenaza la soberanía de nuestros pueblos porque el narcotráfico y el crimen organizado aspiran a apoderarse de las instituciones de los Estados que se encuentran a lo largo de este camino incluyendo apoderarse de las instituciones allá en el gran mercado de los consumidores porque para que esa droga pueda penetrar allá pues tiene que haber complicidad para que pueda luego circular en los barrios de las ciudades norteamericanas tiene que haber complicidad para que puedan lavar miles de millones de dólares en los grandes bancos norteamericanos tiene que haber complicidad no sé si fue hace el año pasado hace dos o tres años la noticia porque eso sucede con frecuencia un banco norteamericano que había lavado no sé cuántos miles de millones de dólares sancionados ¿cómo? lo multan lo multaron aplican la multa es decir es una actividad que va penetrando y que en nuestro caso aquí en la región centroamericana vinculado a las pandillas vinculado a las maras entonces se crea una situación de inseguridad de inestabilidad para las familias de la región y no pueden desplazarse tranquilamente no pueden vender sus productos tranquilamente porque ahí les están poniendo el impuesto y si no lo pagan los matan y les ponen el impuesto al transportista y si el transportista no lo paga le ametrallan los vehículos y matan a todos los pasajeros que van en el bus eso está aconteciendo con frecuencia en nuestra región en toda Mesoamérica lo sabemos queridos hermanos en toda Mesoamérica sacudida por esa violencia terribles que siembra temor en la familia y que luego también provoca éxodos de familias que buscando seguridad pues buscan hacia los mismos Estados Unidos la ilusión de que en los Estados Unidos van a encontrar seguridad van a encontrar trabajo y aquí nosotros dando la batalla con el presupuesto más bajo de toda la región centroamericana Nicaragua tiene el presupuesto más pequeño Nicaragua tiene el producto interno bruto más pequeño de toda la región centroamericana nuestros soldados del ejército nuestros policías tienen el salario más bajo de toda la región centroamericana tienen el presupuesto más bajo las instituciones el ejército la policía de toda la región centroamericana y con esos recursos limitados aquí se ha venido dando la batalla y se ha venido ganando esa batalla que hay que defenderla todos los días hay que defender la paz y la estabilidad todos los días hay que defender la seguridad todos los días se ha venido dando esa batalla para darle seguridad a las familias nicaragüenses para darle seguridad estabilidad y paz al país se ha venido librando esa batalla y que es lo que inspira que es lo que inspira a a los mandos del ejército a los soldados de nuestro ejército a los mandos de la policía a los soldados de la policía que es lo que los inspira los inspira el pensamiento de nuestro general sandino los impira lo que es la lucha heroica vibrante valiente de nuestro antepasado y que sandino supo unir en un pensamiento en un programa y que esa lucha tiene un elemento que es fundamental la mística la mística y no es casual por eso que el ejército la policía con esa mística saben librar la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado y saben que para lograr efectividad en la batalla no bastan los compañeros que están en la nómina de la policía ni bastan los compañeros que están en la nómina del ejército ellos saben bien que para que esta lucha por la seguridad por la estabilidad familia se efectiva el ejército y la policía tienen que vincularse encarnarse con la comunidad con el barrio con la gente del campo y ahí está la gran fortaleza una unidad de las instituciones con el pueblo lo que explica la efectividad que tienen nuestras instituciones para haber logrado construir un muro de contención frente al narcotráfico y al crimen organizado y coordinando también desde aquí lógicamente con los hermanos de Honduras del Salvador de Guatemala de México más allá coordinar la lucha y aquí el muro de contención y la familia trabajando en esta lucha ahí está la explicación y reconociendo la labor el esfuerzo de las familias nicaragüenses que en esta etapa difícil han venido instalando pequeños negocios medianos negocios de todo tipo para sostenerse ellos y su familia y para brindarle servicio también a la población entendiendo que es importante crear mejores condiciones para que el país pueda ir recuperando el sábado el sábado recién pasado el sábado 16 invitamos a una reunión para hablar del tema de la estabilidad de la seguridad de la paz del tema económico y lógicamente también ahí salen los temas políticos y en esta reunión pues ahí estuvimos intercambiando con dirigentes de los empresarios líderes de los empresarios nicaragüenses que bueno venían trabajando venían trabajando desde el año 2008 hasta abril del 2018 venían trabajando sin condicionamiento político o sea no era una alianza política ellos con su pensamiento político sin condicionamiento ideológico ellos con su pensamiento ideológico ni se nos ocurría a nosotros decirles a ellos que se convirtiesen en afiliados militantes sandinistas no se nos ocurría porque conocemos bien el pensamiento político de ellos en todas las elecciones que tuvimos desde la del 90 hasta la del 2016 en todas esas elecciones ellos siempre votaban por o simpatizaban o apoyaban a partidos de oposición al sandinismo pero si entendían que era imprescindible da las condiciones de subdesarrollo porque tenemos que hablarlo así de la economía nicaragüense había que hacer acuerdo alianza de orden económico para combatir la pobreza generar empleo desarrollar programas de de salud etcétera todo lo que necesita el estado para poder responderle al pueblo en su demanda básica y veríamos caminando a buen paso por otro lado estaban los grupos extremistas que condenaban y cuestionaban ese entendimiento y esa alianza acusando a los empresarios de ser ya como que como que eran militantes del sandinismo como que eran como que ya políticamente ideológicamente se habían convertido en sandinismo y como siempre yendo a denunciarlo allá a los Estados Unidos cuando se estaban viendo los resultados de un país que venía avanzando venía creciendo venía derrotando la pobreza y en abril ese entendimiento se rompió se destruyó con la vida que provocaron con las pérdidas de vida que provocaron los que intentaron el golpe también le hicieron un enorme daño a la economía del país y bueno para reunirnos con ellos y que no fuesen después a decir allá afuera que habían llegado ya a buscar su carnet de militantes sandinistas entonces se hacía necesario para ellos la presencia del cardenal y denuncio y denuncio somertan denuncio somertan somertan entonces llegaron ellos llegó el cardenal y denuncio que fueron testigos de lo que estamos de lo que hemos hablado de lo que hablamos ahí bueno que debemos hacer para asegurar la paz la estabilidad la seguridad y que podamos abrir una nueva ruta porque ya no podemos hablar de que vamos a retornar a la situación anterior ya no eso ya pasó esa es una etapa que se quemó la quemaron con todo lo que fue ese terror en los meses a partir de abril sino abrir una nueva ruta y que para abrir una nueva ruta entonces cuando la conveniencia ahí conversando intercambiando de entablar bueno abrir un encuentro un encuentro e instalar una mesa en ese encuentro y ahí una mesa para negociar negociar para consolidar la paz en nuestro país negociar para construir esa nueva ruta ese nuevo camino que mejore las condiciones para que el país y por lo tanto el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del intento de golpe de abril así lo dimos a conocerlo el encuentro y que el objetivo era eso y acordamos ahí empezar a intercambiar para que ellos trabajaran también su propuesta y con quienes se podría instalar esa mesa de parte de ellos porque bueno eso tienen que decidirlo ellos nosotros no podemos decir a quienes ponen ellos de su lado a una negociación con los representantes del gobierno ese es un principio en toda negociación o sea y se ha estado en este proceso y yo diría que estamos haciendo esfuerzo para que se pueda instalar esta mesa para la negociación que se pueda instalar ya el próximo miércoles es decir miércoles sería veinti veintisiete el próximo miércoles veintisiete que se pueda instalar la mesa ya no con la multitud no ya no con esa multitud tampoco con medios de comunicación es que eso no no es correcto pues en ninguna negociación nosotros ahí realmente con esa negociación ahora uno se ríe realmente en medio de una tragedia no porque una tragedia verdaderamente pero una negociación ahí nosotros este pusimos un guinea récord si pasamos ahí a los récords de guinea porque es la única negociación que ha habido que ha existido multitudinaria y transmitida en vivo y a todo color nunca nunca no podía salir nada bueno de esa negociación todas las negociaciones exitosas han pasado por procesos incluso totalmente privados que han durado semanas meses a veces año donde luego los que negocian pues son dos tres de la de cada parte o sea ese es el procedimiento y grandes luchas grandes batallas como la del heroico pueblo de Vietnam finalmente llegó a unas negociaciones donde igualmente aquello fue paso a paso discutiendo entre ambas partes como se hacía donde se hacía detalles y luego van saliendo los acuerdos las negociaciones que han desarrollado los Estados Unidos por ejemplo con la República Popular Democrática de Corea algo que parecía imposible porque Estados Unidos le ofrecía cuetazos a Corea y Corea ofrecía cuetazos también y así estaba entonces parecía que ahí venía ya el fin del mundo la tercera guerra mundial ya con armas atómicas y de repente bueno un delegado de los Estados Unidos allá conversa sale una declaración después declaraciones del presidente de los Estados Unidos y luego bueno las iniciativas que toma el gobierno el presidente de de Corea tomó la iniciativa de primero invitar para los Juegos allá en en Corea una delegación de Corea del Norte invitar para los Juegos y llegó la delegación encabezada creo por una hermana del presidente Kim Jong-un fíjense porque es la la diplomacia y luego las reuniones que luego ha tenido el presidente de Corea han tenido reuniones varias reuniones con el presidente de Corea del Norte reuniones avanzando en Acuerdo y el presidente de los Estados Unidos reuniéndose con el presidente Kim Jong-un quien se iba a imaginar quien se podía imaginar quien escuchaba al presidente de los Estados Unidos hablar del presidente Kim Jong-un antes de todos esos intercambios parecía imposible imposible que pudiesen platicar siquiera y luego tuvieron una primera reunión y ahora van a tener una segunda reunión los dos presidentes ahí en Vietnam ese es el ejemplo que hay que seguir eso debería de promover el gobierno de los Estados Unidos aquí en América Latina con aquellas naciones con las cuales ellos no tienen buenas relaciones ellos tenían de promover ese tipo de de política de la comunicación de la negociación para la paz en este caso para la paz en la región latinoamericana y caribeña así como lo está haciendo con Corea y si Estados Unidos lo puede hacer con Corea porque no lo va a poder hacer con América Latina o es que es necesario tener armas atómicas para que te puedan atender de esa manera entonces estaríamos alimentando el armamentismo y estaríamos alimentando la carrera armamentista atómica porque cualquier país va a decir bueno para que me respeten necesito tener armas atómicas y en cualquier momento cuanto más armas atómicas tengamos en el mundo en cualquier momento por cualquier error incluso vuela un armamento atómico artillería atómica de cualquier país donde hay arsenales atómicos y vuela el mundo volamos todos así estamos estamos sobre un arsenal atómico con un potencial en armamento atómico para volar 10 veces la población que tiene el planeta tierra o 100 veces pero bueno el camino es ese para la paz la negociación y aquí con la mayor seriedad con la mayor responsabilidad nosotros asumimos el compromiso entre nuestro pueblo que ese encuentro y esa negociación que esperamos se inicie el día de miércoles vaya cargada de buena voluntad de compromiso para que para que le demos a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo merece que es la paz con justicia y con dignidad gracias buenas noches día histórico no solo desde el camino que venimos recorriendo sino un día para la historia por el camino que vamos a recorrer con todo con todo el corazón en alto con la dignidad en alto con el espíritu en alto nosotros nosotros y los pueblos nuestros de américa latina somos pueblos que no solo tenemos la dignidad en alto no solo somos laboriosos trabajadores sino que somos alegres y eso esa alegría cotidiana que se ve en nuestros rostros en nuestra sonrisa esa alegría es una bandera es una defensa y yo estoy convencida como creyente que esa alegría que reflejamos que decimos que expresamos tiene que ver con nuestra fe porque cuando uno tiene fe cuando uno tiene confianza sabe que va adelante y que puede enfrentar y trascender todos los desafíos de la mano de Dios como decimos todos los días y hoy 21 de febrero del 2019 a 85 años el tránsito de nuestro general de hombres libres de mujeres libres también del general Francisco Entrada del general Juan Pablo Manzor nosotros sabemos que ese legado que tenemos de esos héroes de esos grandes de esos ilustres padres de la patria es una enorme responsabilidad porque estos no son tiempos para convocarnos a otra lucha que no sea la lucha por la paz el cariño por la recuperación de nosotros mismos y de todos los planes de bien común que veníamos desarrollando y que estoy segura tengo la plena convicción y la confianza en Dios vamos a seguir desarrollando entonces nosotros caminamos ese legado desde esa también fortaleza espiritual inmensa que tenía San Dino que nos hablaba del amor es decir Dios como la fuente de todo por eso decimos que nuestro legado es victorioso porque es un legado de amor y el comandante ya explicaba que en los días venideros se van a desarrollar estas pláticas hay algunas personas que dicen gran plática nacional pláticas intercambios sesiones de trabajo por Nicaragua como querramos llamarle pero lo importante es que hay coincidencia alrededor de la necesidad de recuperar el país después de los daños que le produjeron no solo a la vida material sino al alma nicaragüense porque de verdad estoy segura que muchas personas hombres y mujeres todavía viven las consecuencias mentales traumáticas de sus días terribles pero como seres humanos nosotros tenemos la obligación de ver para adelante y nuestro pueblo tiene la fuerza para ver para adelante todo el tiempo por eso es que buscamos la vida por eso es que sabemos trabajar y por eso es que sabemos vencer viendo para adelante atrás no podemos cambiar nada es adelante y es hoy que podemos cambiarnos todos en esos intercambios que están planificándose construyéndose confianza porque hay que construir confianza como también decía el comandante estos no son intercambios que vayan a darse a nivel de multitudes no son tampoco intercambios que vayan a darse para vedetismo para vedetismo mediático con agendas interesadas no siempre positivas no creo que estamos en otro momento con nuestra Nicaragua porque los intercambios que se han propuesto que el comandante ya explicó tienen que darse en otra circunstancia en otro momento en otra lógica porque hemos aprendido todos aquella experiencia fue difícil fue tan traumática como la experiencia de muerte de los tranques del secuestro nacional pero bueno eso ya pasó y hay que pasar página porque no se puede uno quedar decíamos momificado lamentándose no el espíritu nicaragüense no es de lamento el espíritu nicaragüense es de lucha luchamos todos los días la gente dice pueblo luchador la gente dice yo me levanto a luchar y a buscar la vida y a trabajar y a pedirle a Dios decimos en nombre de Dios nos levantamos para trabajar y para llevar el alimento a nuestra familia y procurar bienestar y tenemos más bienestar en la medida en que también nos sentimos cada vez más seguros en nuestro país entonces son otros momentos nuevos procesos y que parten de cierta confianza que debe construirse para proponerse resultados porque lo peor que puede pasar que no va a pasar porque estamos seguros que Dios acompaña todos estos pasos de buena esperanza de buen corazón todos estos pasos de bien de paz y bien lo peor que podría pasar es que nos quedemos atascados y que no salga ningún resultado y eso no es un lujo que Nicaragua se pueda dar no podemos ni siquiera pensar que esto no va a funcionar o que va a fracasar hay que pedirle a Dios todos los días esto fructifique que las buenas intenciones el buen corazón la buena esperanza y la buena fe hagan que estos caminos de intercambio fructifiquen para el bien y por el bien de Nicaragua y de toda la familia nicaragüense y de aquella familia empobrecida que quieren salir adelante y merecen porque tienen todo el derecho de salir adelante lo hemos dicho yo lo digo todos los días porque estoy absolutamente cierta de que nuestro pueblo como la mayoría de los pueblos de nuestra América yo diría que todos somos pueblos decíamos alegres y son una gran cualidad con pesimismo con tristeza no se construye por venir somos pueblos alegres y somos pueblos amorosos somos pueblos tiernos somos pueblos cálidos todo ese bien ese tesoro natural de nosotros los pueblos de este continente debe aplicarse a este nuevo momento a este nuevo tiempo que en medio de las complejidades de este mundo nos corresponde construir y afianzar cada día nos corresponde construir afianzar y caminar cada día entonces creo que son momentos para pedirle muchísimo a Dios iluminación luz sabiduría sabiduría serenidad madurez y sobre todo un sentido de bien una sensibilidad y una inteligencia que nos haga ver que Nicaragua somos todos que el pueblo nicaragüense y sobre todo los empobrecidos los vulnerables como dice el Papa Francisco el pueblo nicaragüense no solo quiere paz tenemos tenemos y hemos alcanzado gracias a la grandeza de nuestro pueblo grandeza de alma grandeza humana estos momentos de armonía y de paz necesitamos avivar el corazón de todos nosotros para comprometernos alrededor de los grandes temas que preocupan al país que tienen que ver por un lado con la política porque hay quienes se preocupan por la política y por otro lado con la economía y yo creo que en estos momentos cuando todos podemos ver para atrás ver no quedarnos ahí ver podemos saber porque sabemos porque lo vemos porque lo sentimos porque lo vivimos que aquí veníamos muy bien bendecidos prosperados y en victoria y así vamos a seguir bendecidos prosperados prosperados y en victoria y que se dio un intento de interrumpir un intento político de interrumpir esos procesos con intereses y ambiciones nada buenas desgraciadamente pero como decía atrás nunca atrás jamás adelante siempre eso pasó el pueblo lo fue superando si estoy segura que hay traumas y sobre todo en aquellas familias que perdieron seres queridos traumas dolores y los que vivieron la angustia y el terror de cada noche en Managua y en todo el país hay traumas pero sabemos ser grandes grandes los misterios de este país pequeñito que producen a un Darío universal y a un Sandino que en su propio espacio también es universal legado y ejemplo de dignidad de valentía de soberanía nacional ¿quién como Sandino enfrentar al imperio más grande sin nada más que la fuerza de la fe y la convicción que un espíritu que se fortalece en fe todos los días siempre puede ir más allá y enfrentar los retos y avanzar hoy yo decía bueno cualquiera interpreta que Sandino no pudo y que lo mataron los tiempos históricos con su carga nos han enseñado a aprender que las experiencias no siempre son lo que parecen Sandino vive en nuestra historia Sandino vive en nuestros corazones Sandino inspira estas luchas las luchas que ratifican dignidad nacional soberanía nacional de coro honor y gloria pero también las luchas en la vida cotidiana por la justicia justicia económica desarrollo justo trabajo tierra para los campesinos educación todo lo que necesitamos para enfrentar la vida que hoy es más compleja para tener fortalecidas nuestras capacidades para enfrentar la vida con toda su complejidad creyendo sabiendo que es posible vencer que es posible alcanzar las victorias es posible las victorias son ciertas y la lucha la lucha continúa la lucha de todos los días pero paso a paso con mucho amor con mucha entrega con mucha dedicación con mucho esmero con hermandad y espíritu de servicio de unos a otros de amor al prójimo la victoria es cierta y ese mundo mejor ese mundo lleno de ideales de valores de familia de sentido de familia de comunidad es posible lo estamos construyendo ya en medio de todas las dificultades lo estamos construyendo porque somos un pueblo cristiano un pueblo solidario y un pueblo que se siente y se sabe bendecido prosperado prosperando y en victoria y gracias compañeros compañeras y gracias familias nicaragüenses porque en este camino de paz de trabajo de prosperidad estamos juntos y estamos juntos porque Nicaragua es de todos y es para todos aquí alcanzamos todos aquí nacimos todos aquí estamos luchando trabajando y venciendo de la mano de Dios todo muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias